Lamentablemente nosotros hemos solicitado la apertura de las paritarias de este año. Queremos ver el pase a planta, el aumento salarial, la desprecarización. Muchos de esos compañeros realmente nos dicen que ha subido muchísimo la inflación, el sueldo que tenemos no nos está alcanzando, no sabemos cómo vamos a mandar a los chicos al colegio. Hay que afrontar un gasto grande ahora para mandar a todos los chicos al colegio. Y la verdad que no tenemos respuesta alguna de parte del Ministerio de Trabajo, de parte de Casa de Gobierno. Nos preocupa muchísimo esta situación, ¿no? Ahora, ¿cómo analizan ustedes? Teniendo en cuenta que siempre han denunciado esta precarización laboral, sobre todo haciendo hincapié en trabajadores municipales que no ganan ni siquiera 10.000 pesos, sin embargo, desde hace años vienen cumpliendo funciones. Creemos que ha llegado el momento que el gobierno tome cartas en el asunto, brinde una respuesta concreta a esta situación, porque la verdad ha sido el año pasado un año muy duro y que este año no tengamos respuesta alguna, la verdad que es inaceptable. Nosotros creemos que este año tiene que haber una respuesta. A fines del año pasado se habían comprometido con una nueva reunión para ver la cuestión paritaria, no cumplieron, nos habían prometido que también se iba a revisar la cuestión de la desprecarización. Se dio en algunos municipios, pero la gran mayoría continúa esperando el pase a planta, la desprecarización. Recién vengo de Tilcara y el tema del que hablamos es ese, el pase a planta, la desprecarización y el aumento salarial. Ahora, ¿cómo analizan en líneas generales los datos de la desocupación en Cusquilio? Bueno, es lo que nosotros decíamos, a mayor cantidad de desocupados, después terminan precarizados en los municipios del interior. Y son después esos los compañeros que están con sueldos de miseria, ¿no? Yo creo que eso después se vuelve un negocio rentable para los intendentes, porque después son esos desocupados los que son utilizados en las campañas electorales, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias.